Las zonas más afectadas son el área metropolitana de Barquisimeto y comunidades rurales, según el parte presentado desde el bloque de diputados de oposición. Nos muestra unas cifras bien lamentables, un incremento en el tema de cortes de luz y de cantidad de horas sin servicio eléctrico en la zona metropolitana de Barquisimeto y Cabo Uruguay. En los lugares que últimamente han tenido la suspensión del servicio reportan que han perdido electrodomésticos, los cuales no podrán reponer por el nivel de hiperinflación que hay en el país. La cantidad de artefactos eléctricos que se le dañan, sobre todo en los sectores más populares, que les cuesta tanto adquirir una nevera, una cocina eléctrica, cualquier tipo de... hasta una secadora de pelo, una plancha de pelo puede quemarse, de cabello puede quemarse. Este tipo de cosas son bien lamentables. Las lluvias también han causado inestabilidad en el sistema eléctrico y desde el bloque parlamentario sostienen que esta situación se ha dado debido al poco mantenimiento que en los últimos años le ha hecho el régimen de Maduro a esta empresa. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.